Es la hora de ver y oír las estrellas de la Fremenda Corte. En los fondos hermán de tres latines. Aníbal de Mar, el Fremendo C. Bomba Zúñiga, María Nanadina. El Fremendo Ejecutivo, Jesús Altarillo. Dirección, Sergio Pérez. Audiencia Pública, el tremendo juez de la Fremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, señor. ¿Qué tal cómo amaneció de su hígado? ¿Igual que siempre? ¿Y de su rima? Igual que siempre. ¿Y de los riñones? Igual que siempre. ¿Ya terminó? Sí, sí. Póngase 50 pesos de multa. ¿Y eso por qué? Pues yo qué le digo. Para que todo sea igual que siempre. Y dígame qué caso tenemos para ahora. Un guardia que fue por un ladrón y se encontró con otro. ¿Dónde acaeció el suceso? En casa de la señora Tilingo. Ya me lo complicado en ese tilingüisirio. Enseguida, señor juez. ¡Goya Tilingo! Siga llamando. ¡Polito Abril y Mayo! ¡Guardia Número Casi Mil! ¿Qué es eso de Casi Mil, secretario? ¿Casi Mil? Porque es el guardia número 999. Póngase 99 centavos de multa para que hable como es de velo. Siga llamando. ¡Guardia 999! ¿Qué es eso de Casi Mil? ¿Qué es eso de Casi Mil? ¡Mario Tres Pocines! ¡A la regla! Queridos compatriotas, en el momento intransigente de la circunferencia, me propicia la franquicia postal el encaminamiento de la serpentina de los faros marcos. ¿Entendiste lo que dije? ¡Claro, porque yo no sé lo que dije! Así que los ferrocarriles sentimentales. ¿No? ¡Sí! ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Cien pesos, cien pesos! ¡Y póngase cien pesos usted por aplaudirlo a él! ¿Crees que no me di cuenta? Bueno, vamos a ver. Guardia, usted que es una autoridad competente, dígame su actuación en este caso. Bueno, el problema mío es que me falla mucho la memoria. ¿Qué día sucedió el suceso? Secretario, ¿qué día fue? El día primero del corriente, señor. Primero del corriente... Primero del corriente... Corriente es el mes que está entre agosto y septiembre, ¿verdad? No, señor. Corriente no queda entre agosto y septiembre. Entre septiembre y octubre. ¿A poco? Cuando se dice el primero del corriente, quiere decir el primero del mes en curso. Del mes que está transcurriendo. Ahora sí. ¿Ahora sí entendió? No, ahora sí estoy peor que antes. Secretario, póngale diez pesos la multa al policía. ¿Se recuerda de cobrármelo, sí? Que a lo mejor se me olvide y me voy sin pagar. No, 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 seguro que no se va, porque si no lo paga va a precio. A ver, señora Goya, ¿qué sucedió en su casa? Bueno, yo no quisiera hablar de ese asunto, señor juez. No que usted no quisiera hablar. No, no, no. Aquí se viene a declarar, a decir la verdad. Y más usted que es la que acusa. Sí, yo lo comprendo. Pero es que me da pena decir lo que pasó. Está bien. Usted también tiene vergüenza de decir lo que pasó, Polito. ¿Yo por qué? ¿Ella fue la responsable de todo este lío que se ha formado aquí? ¡Yo! Entonces, Tres Patines no es culpable de nada. Bueno, también tiene su parte de responsabilidad. Ajá. Pero, usted, Polito, tampoco me puede decir cuál es el problema que los trae a usted de aquí. Bueno, yo estimo que para averiguar está usted, que es el juez, ¿no? Me basta. ¿Ya? ¿Nos vamos? No, no, me basta. Me basta. Me basta. Ya está disuelto todo el mundo. No, no. ¿Cómo disuelto? Disuelto. ¿Se quiere que ya lo disuelva? No, disuelva de... Absuelto. ¿Eh? Absuelto todo el mundo. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso te digo que no es lo mismo. No es lo mismo, señor. Se te meta en la cabeza... Bueno. ¿Eh? Tepatina, dígame, ¿qué pasó con esta señora, con el caballero y el guardia? Yo no sé, chico. Yo no sé. Yo sé que Polito habló conmigo un asunto. Ajá. Y después la cosa ya, oye, me cambió de la cuenta. Venga acá. Cambió. ¿Usted está igual que el guardia, que no se recuerda de nada? No, chico. Yo me, 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 me recuerdo perfectamente de todo, chico. Sí. ¿Qué fue lo que tú me preguntaste anteriormente? ¡Segretario! ¡Póngale! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! Yo me acuerdo de todo. ¿Ah, se acuerda? De todo. Hasta de la fecha. Que fue un día primero de mayo a las siete de la noche, fue. Ah, tenía que ser. Un día primero de mayo. Sí. Un día de tanta significación para todos los trabajadores del mundo. Sí, ya sé, ya lo sé. Imagínate que yo por poco nací un día primero de mayo. ¡Uy! Sí. ¿Se nació un día antes? No, no. No. El día dos de mayo. No, no, tampoco, tampoco. No, yo nací el veintiséis. ¿El veintiséis de mayo? No, el veintiséis de diciembre. Entonces, ¿por qué usted me dice que por poco nace el primero de mayo? Porque en la casa en que vivía mamita, antes de ser mi mamita. Ajá. Yo no había nacido. ¿Cómo antes de ser su mamita? Sí, yo no había nacido. Ah, sí, sí. Su mamita fue de cuando usted nació. Claro. Sí. Entonces la casa tenía dos pisos. Ajá. Hombre, mamita vivía en el segundo. Sí. Bueno, que el primero de mayo, del mismo año en que yo nací. La señora que vivía en el primer piso tuvo un niño preciosísimo, chico. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? Sí, ¿y qué tiene que ver? Que si la cigüeña se equivoca de piso, el que nace el primero de mayo soy yo, chico. ¡Secretario! ¡Hombre! ¡Cincuenta pesos, cincuenta pesos! Bueno. Bueno. Ahora, uno por uno me va a decir qué fue lo que pasó. Porque hace más de media hora que estamos hablando, y yo todavía estoy aquí en el grupo. Olito. Usted empiece. Pues verá usted, respetable representante de la justicia. Yo tenía el compromiso de ir a una cita. Y en eso me encontré con tres patines que estaba en la banqueta limpiándose las dos. Entonces yo... Óyeme, te voy a hacer una advertencia. Límpiame bien los zapatos. Y oye bien esto, oye bien esto, oye esto que es determinante. Si no te pago el sábado, te pago el lunes. Y si no te pago el lunes, no cobras más nunca en tu vida. Te lo advierto. ¿Oíste? Ten cuidado, que en la parte de acá hay un callito ahí. Ahí arriba del tirito. ¿Qué pasa atrás? ¿Eh? ¡No! ¿Qué pasa chico? ¿Cómo está? Ahí. ¿Y tú? Hacía más de dos o tres días que no te veía con ninguna parte. ¿Eh? ¿Por qué me casé? Ahora me pusiste el pedante. ¿Te casaste? Sí. No, y ahora soy un hombre que me dio a mi trabajo y a mi casa. Sí. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Limpiando los zapatos. ¿No estás viendo así? No, me refiero a trabajo. No te apures mucho, ¿eh? Me refiero si estás trabajando. Ah, no. Ahora estoy escribiendo novelas para la televisión, chico. No me digas. Ah, chico. ¿Y qué tarde va en eso? Regular, chico. Regular. Los productores me la vieron para atrás, dicen que no sirven. Hay que luchar con muchas dificultades, polvo. No, me seguro. Ven acá, tres patines. No puedo yo, me estoy limpiando los zapatos. No, no. Me refiero que si tienes que hacer algo esta noche. ¿A qué hora? De nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. No, esas horas siempre yo las tengo libres, chico. ¿Eh? Sí. Chico, porque es que tengo que hacer una visita y no quiero que mi señora se entere, ¿ves? ¡Ah! ¿Qué? Semosa. ¿Tú de la mañana? Sí. Que te digas poco, perfecto. Bueno, ¿y qué? ¿Tú quieres que ibas? Nada. Que te pases en mi casa a las horas que yo tengo que estar afuera. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero tú estás loco, chico. ¿Qué estás loco? Bueno. ¿Con qué motivo voy a permanecer yo en tu casa desde las nueve hasta las doce de la noche, chico? Ponte a pensar en eso, chico. Mira, yo tengo una idea. Sí. Cuando sean las ocho, entras a mi casa. Sí. La puerta estará abierta, ¿sabes? Sí. Te metes y haces como que vas a robar. Ah, sí. Claro, mi mujer te sorprenderá y armará el escándalo. Sí. Entonces llego yo. ¿Y si tú no llegas? Llegaré. Llegaré porque estoy esperando el momento oportuno. Sí, está bien. Sigue, sigue hablando. Mira, entonces yo haré que hablo por teléfono a la policía. Sí. Alegaré que el teléfono está descompuesto. Y le diré a ella que te vigile con el revólver en la mano hasta que yo regrese. Sí. Claro. Ella es apuntándome con el revólver. Claro. ¿Y ese tiempo que ella esté apuntándome el revólver, es el tiempo que tú vas a necesitar para hacer la visita? ¿Y ella cree que voy a la policía? Está bien, está bien, está bien. Sí. Entonces después llego a la casa y le digo a la esposa que yo mismo te llevo a la policía. Que tú me vas a llevar. Claro. Sí. ¿Sale conmigo? A mí te digo. Y ahí termina tu misión. ¿Y ahí muere? Sí. Claro. Ven acá, polo. ¿Y cuánto voy yo ganando por la maniadora esa? Bueno, para que no me discutes te voy a dar 50 pesos. ¿50 pesos? Pero adelantado. Y si no, no me muevo. ¡Ay, chico! ¡Para que te haga un gallico ahí! Me voy a dar 50 centímetros. Ya, ahí, agarra al otro, agarra al otro, deja que se le freque. ¡Á Megan ahí! ¡No me lo sufren! ¡No me lo sufren que el peor, chico! Bueno, lo que te dije, dame el dinero, si no, no me muevo de aquí. Me quedé desconfiado, entre patín. Tom, está bien. No hay más que hablar, ¿no? Sí, sí, sí. A las 8 de mi casa. Fácil, que a tu casa. Ok. Págalo la boleda, muchachos. Págalo la boleda. ¿Eh? Sí. Págalo la boleda. Mira, no fue el lunes, fue ahorita mismo, ¿viste? Mira, ¿qué? ¿Qué? Mira, qué mala es, qué mala. Está ensinismada con la novela. ¿Qué? ¡Eh! ¡Ya tiene un ladrón! ¡Un ladrón que se ha metido en la casa! ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Ay! 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 ¡Por su madre! ¡No me mates! No, 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 no. Usted se lleva todo lo que quiera de aquí, pero no me mates. No, si yo no vengo a matar a nadie, hija. No vengo a matar a nadie. Entonces, róbese todo lo que quiera, pero no me mates. No vengo a robar tampoco, mi hija. No vengo a robar. ¡Hombre! Pero no dice usted que es un ladrón, señor. Sí, un ladrón, un ladrón, pero que no he robado nada todavía, se da cuenta. Oiga, ¿pero qué clase de ladrón es usted, señor? Bueno, mire, yo soy el único ladrón que le aviso a la persona antes de robar. ¿Te acuerdas? Sí. ¡No, no, no! Sí. ¿Qué es eso de aquí? Sí. ¡Ay, Juanito! ¡Un ladrón! ¡Anda, voy! ¡Un ladrón! ¡Vámonos! 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 Oiga, no se mueva porque lo mato, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, bueno, el teléfono está roto. Está roto. Mira, manténgalo así, que yo voy a avisar a la policía para que lo detengan. Sí, pero no te demore, policía. No, no, ni cinco minutos de aquí. Sí, está bien. A ver. Cuidado, ten cuidado que está nerviosa. Oiga, no trato de escapar porque le disparo, ¿eh? Yo no sé, hija, yo no sé si... yo no tengo... yo espero el tiempo que haya que esperar. Yo no voy a escapar ni nada. No se mueva. No, hombre. No se mueva. Está bien. Mira, te dejo la barriga ahí y te voy a dar a la boca porque tú digas que no... No se mueva. Me respire, ¿eh? Sí. Está roto el teléfono, ya lo... está roto, hija. Voy a ver, voy a ver. Polito dijo que lo he roto. ¿Ya ves que no suena? Está roto. Oiga, es el puertor de la policía, señora. Ave María. Sí, miren. Venga a la calle, campanario. 109. Mira eso, chico. Sí, sí, miren. Para que detenga a un ladrón que se ha metido en mi casa. No se mueva. No, no se mueva. No se mueva. ¿Vienen en salida? Muchísimas gracias, señora. Todo el menito que le digo a esto. Muchísimas gracias. ¿Qué le digo? ¿Pero qué ha hecho usted, señora? ¿Qué ha hecho usted ahora? Mire, llamar a la policía. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Dónde se fue allá? Sí, está bien. Polito con los nervios. Sí. Creyó que el teléfono estaba roto. Sí, sí, está bien, está bien. Pero es que ahora me van a llevar de verdad a mí. ¿Y usted qué quería? ¿Que se nos llevaran de mentira? Mire, doña, yo le voy a decir lo que pasó. Yo le voy a decir lo que pasó. ¿Ya me lo dijo? Sí. Era un ladrón y los ladrones tienen que estar en la cárcel. ¡No se mueva! ¡No me muevo! ¡No se mueva! Su esposo me alquiló para que yo me metiera aquí en su casa. El esposo. ¡Alto la policía! ¡Policía! Un salvatón. Miren, ahí lo tienen. Lléveselo, que después mi esposo irá a la estación para acusarlo. ¡Lléveselo! ¡No me lo van a llevar de verdad! ¡Eso es el seno de Iguana! ¿Qué Iguana? Hace más de un año que nos estamos casando. ¡Qué Iguana! ¡Qué Iguana! ¡Están locos, chicos! ¡Yo soy ladrón, pero honrado! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Camina! ¡Oyeme! ¡Mirindo! ¡Oyeme! ¡Ay, vamos! ¡Oyeme! ¡Dámelo fuerte, Guardia! ¡Oyeme! ¡Abaja! ¡Ándale! ¡Ajúame! Guardia, dígame qué tiempo estuvo preso Tampadine. Oiga, ¿por qué no le pregunto a otro porque yo no me acuerdo? Bueno, entonces a usted se le debe olvidar cobrar el sueldo a fin de mes, ¿verdad? No, eso no, que los cheques vienen para todos. Ah. Entonces yo con una fina, agarro mi cheque, le echo la bolsa, yo a mi casa, lo saco a mi mujer, yo lo firmo y muere. ¡Verdad! Y usted, si no se llevó nada, ¿qué le indujo a meterse en esa casa? ¿Qué menudo? Sí. Polito, señor juez, Polito. Que él me dijo que me daba 50 pesos si yo me hacía pasar por un ladrón. Para él poder hacer una visita, chico. ¿Cómo una visita? ¿Visita a alguien? Sí, una cita, la visita que tenía. ¿Cita? ¿Eh? ¿Una cita? Sí. Ajá. ¿Con qué cita, no? Te conviene decirlo antes de que lleguemos a la casa. Mira, a ti no te tengo que decir nada. Se lo digo al señor juez. Mire, doctor. Se diga. Yo fui a ver a un señor que me debe 7 mil pesos. ¿7 mil pesos? 7 mil pesos. ¿Y cómo yo no sabía de eso? Por eso no te lo quise decir, porque ibas a hablar tonterías. Tonterías. No. Por lo que se ha dicho aquí, estoy enterado de lo sucedido. Tres patines. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya hablaste conmigo, chico. Ya. Le vuelvo a preguntar las veces que me dé la gana. Está bien. Venga acá. ¿Usted está trabajando en algún lugar? ¿Ahora en la actualidad? Sí, ahora, ahora. Ahora le pregunto. Ahorita no me importa. Ni luego, ahora. Ah, sí. ¿Estoy escribiendo novelas y eso para la televisión? No. Sí, sí. Bueno. Pero para eso hace falta ser culto. Yo lo soy, chico. Hay que ser intelectual. Lo soy. Hay que ser inteligente. Lo soy también. ¿Usted vive para la televisión? No, señor. Ni eres culto, ni eres intelectual, ni eres intelectual. Pero soy juez. Sí. Y en un minuto le quito lo que usted gana en un mes. ¿A mí? Sí, señor. ¿A mí? ¡Segretario! ¡Póngale! ¡500 pesos! ¡500 pesos! ¡Oyelo! ¡Oyelo! Dígame. ¿Usted escribe algo, alguna novela? Sí, estoy escribiendo una. Estoy haciendo una. Sí, chico. ¿Cómo se llama? Estoy escribiendo una que se titula El niño que se perdió y después apareció. Bonita. ¿Usted quisiera decirme algo del argumento? ¿Del argumento? Ajá. Vaya, ¿tú quieres que te haga una sinopsitis del... ¿Cómo sinopsitis? Una sinopsitis del argumento. ¿Cómo es así sinopsitis? Sí, compendio. Sinopsis. ¿Eh? Sinopsis. No, no. Sinopsis es cuando es grande. Si es pequeña es sinopsitis. ¿Qué leo? ¿Qué leo? No, 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 eh. Te voy a decir. Dígame. Se trata de una muchacha que va a ver al médico. Ajá. Para que éste le diga si podía tener familia. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces el doctor Mata, que este es el apellido del doctor. Sí, el doctor Mata. Después de reconocerla, le dice a la muchacha, hija, tú no puedes tener descendiente. ¿Me lo oí? Así que no podía tener familia. No podía tener familia. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué no podía? Porque era soltera, no se había casado todavía. ¿Eso se solucionó casándose? Sí, casándose. No, 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 el matrimonio tenía que olvidarse. ¿Por qué? Porque era muy flaca, muy fea, mamá. Bueno, está bien. Es rara. Vaya, no había quien le dijera nada. Bueno, y dígame, ¿qué hace ella cuando el doctor Mata le dice que no puede tener hijos? Esa muchacha se pone la mano aquí, drama, sale a la calle desconcertada. Y entonces ve en un parque a una niñera que está dormida y le roba el niñito que tiene durmiendo al lado de un cochecito. Y huye con la criatura. Huye con la criatura, se la lleva. Sí. Pero da la casualidad, oye esto, mira, yo mismo me dice, yo mismo me dice, yo mismo me dice, da la casualidad que el niño que se ha robado es hijo del médico, el doctor Mata. Sí. Y este al ver que su hijo se le ha perdido, se va para su casa a llorar desconsolado. Sí. ¿Comprendes? Sí. Pero un día la muchacha del cuento vuelve a ver al médico para hacerle creer al médico, para demostrarle al médico que el médico se había equivocado y que ella pudo tener descendencia. ¿Te das cuenta? Entonces el médico ¿qué hace? Observa a aquella criatura y ve que se parece entrañablemente a el hijo del que se había perdido. Sí. Y para poder tener cerca a una criatura parecida al hijo perdido, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se casa? Se casa con la muchacha. Sí. ¿Se casó con la muchacha? La muchacha. ¡Wow! Después aparece la niñera. Ajá. ¿Comprendes? La niñera reconoce al niño. Sí. Como el hijo del médico. Ajá. Le quita al niño a la muchacha y se lo devuelve al médico. Le dice, doctor, aquí está su hijo. Sí. El médico besa a la criatura repetidas veces. Sí. De la cuenta. Sí. Y el agradecimiento. Ajá. El agradecimiento. ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se casa con la niñera. ¿Qué dice? Perdíse. 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 ¿Eh? Pero ese médico era casado desde el momento que tenía el hijo que tenía la niñera en el parque. Sí. Y después se casa con la muchacha que traba eso. Y después con la niñera. ¿Por qué es eso? Con la niñera. Esa es la trama. Esa es la trama. Esa es la trama. Esa es la trama. La señora del médico se entera de todo este problema. Sí. Le da una paliza al médico. Ajá. ¿Sabes? Sí. Que lo pone, pero a morirse. ¿Se llevan ese médico a dónde? ¿A dónde? Al hospital. Al hospital. Así es. ¿Quién entiende a ese médico del hospital? Bueno, debe ser. Una enfermera. Una enfermera, sí. Entonces el médico cuando sale agradecido por los solicitos cuidados que ha tenido aquella enfermera con él. ¿Qué hizo ese médico? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se casó con la enfermera. Pero también se casó con la enfermera. La enfermera. Sí. Pero, pero venga acá, ¿y qué es eso? Ese es el éxito de la novela, chico. La gente prende el televisor. La madre va a ver con quién se gasta el médico hoy. Quiere José Marandés. Es José Marandés, chico. Secretario. Tome nota que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. Por el rollo de polito, de la señora y el robo, yo me quiero hacer el bodo y eximirlo del delito. Gracias. Pero por esa basura que pone en televisión, lo mando un año a prisión con la mano en la cintura. Cosa más grande de la vida, chico. Cosa más grande de la vida, chico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!